En Pellegrini y Puerredón y como podrán ver a mis espaldas hay cacharros La enorme cantidad de cacharros que se ha juntado en esta esquina Estamos en el operativo contra el dengue y por supuesto La intención es que los vecinos saquen sus cacharros Y justamente es lo que hicieron en esta esquina Sacaron absolutamente todos los cacharros afuera Hay absolutamente de todo, ¿no? Pueden ver allí, hay una plancha, hay lavarropas viejos Hay heladeras, hay fierros Hay absolutamente de todo en estos cacharros Y esto es, hay una balanza Ruedas de bicicleta Ventiladores Secarropas Todo esto es aquí, ¿no? Frente al aeropuerto Bolivia y Puerredón Y bueno, la gente está cumpliendo con el operativo del dengue Se está llevando adelante Todavía no arrancó Faltan unos minutos Pero por lo menos la parte más importante De que la gente colabore se está dando